Si este video llega a 200.000 likes y todo el mundo se suscribe al canal, o sea, si tú estás viendo el video y no estás suscrito, suscríbete al canal, voy a bañar la placa de oro en oro blanco. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Qué bienvenido de nuevo al canal! Hoy vamos a ver el valor de esta placa de un millón de suscriptores en YouTube. Estoy muy nervioso porque hay muchos mitos alrededor de la placa Hay gente que dice que vale 1000€ Gente que dice que vale 6000€ Y hermanos, tengo que parar el vídeo para deciros una cosa ¿Os acordáis las máscaras que mencioné antiguamente en el canal? Las LEDs, los disfraces Halloween a 70% de descuento Hoy han puesto un contador en la página de que la página se va a cerrar Así que son las últimas horas para conseguir tu máscara LED con 70% de descuento Y otros muchos disfraces para Halloween Yo os digo que vamos a ir Wilder, Agustín y yo iguales Y hemos pillado todo en esta página, no es una promoción, ¿vale? Os la recomiendo directamente porque la van a cerrar Y tenéis vuestras últimas horas para comprarlo si lo queréis Y mirad que guapa está, o sea, venid, venid Mirad, look at this Mirad hermanos, y no está, pum, en oscuridad total Oh mamá, si quieres conseguir esto simplemente ve al link de la descripción Y ahí puedes comprarlo con 70% de descuento Últimas horas Y yo hoy voy directamente a una joyería para ver el precio que tiene esto O sea, supuestamente en la placa de YouTube de oro Te la dan cuando llegas al millón de suscriptores Y hoy vamos a ver el precio real Así que no vamos a perder el tiempo, vamos a coger el coche Vamos a ir al lugar, vamos a ver cómo está Y ya está Tío, le tengo mucho cariño Pero antes de hacer todo esto hay que desmontar la placa Y me da miedo de que le pase algo O sea, yo voy a ir a profesionales A una joyería profesional En manos profesionales Pero de verdad me da mucha pena Porque he vivido momentos únicos Momentos muy sentimentales con mi placa Y quiero enseñaroslo Mira la situación, bro, en medio desvento ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Me puedo ir a mi casa? Vámonos de aquí Vale hermanos, ya estamos aquí Tengo la placa del millón con nosotros Y he visto más o menos pues cómo se iba a quitar Y yo creo que es muy fácil O sea, tenemos que quitarla igualmente Pero esto se quita Una vez quitamos esto Tenemos como esto de metal Lo abrimos, lo abrimos Y lo sacamos Ahora sí, o sea, tengo mucha curiosidad Por saber qué precio tiene esta placa Y lógicamente, o sea, no la voy a vender Pero voy a ver el precio que tiene En el caso de que quisiera venderla O sea, es como mi pequeña, tío Le tengo mucho cariño, tío Youtube se ocurre a estas cosas mucho Mirad, qué épico No, pequeña, no te pasará nada Solo te van a tocar No, no La gente con bebé y yo en plan ¡No! ¿Compramos un carro y la llevo? ¡Nah! Le tendríamos que haber puesto un cinturón En el coche y todo, bro Vale, ya estamos aquí en la joyería O sea, vamos a entrar en una joyería Para ver el valor de nuestra placa Del millón de suscriptores de Youtube No puedo gritar mucho porque estoy en mitad de la calle Y mirad, hasta en la joyería Hay perros buenos Es verdad, a mí no Vale, así que vamos a entrar ya directamente Vamos a desmontar la placa Vamos a ver cuánto vale la placa de oro de Youtube O sea, estoy súper hypeado No sé cuánto va a valer, de verdad O sea, estoy como... Es que no sabría ni decir un precio Decir tú un precio, por ejemplo ¿Pero real o sentimental? A ver, sentimental es valor infinito O sea, infinito Infinito Not possible more A ver, depende de lo gordo A ver, si tiene una capa de oro No es de oro bajito Es que a lo mejor Imagínate que es grapeado En oro O no sé Claro, que sea una capa Bueno, la cosa Vamos a entrar Vamos a ver cuánto vale nuestra placa Del millón de suscriptores Y vamos a intentar venderla Voy a tener que explicarle Qué es esto Y por qué quiero saber el precio Así que directamente Vamos hacia adentro Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Mirad, os traigo algo curioso ¿Qué tal? Logan A ver Esta es la placa de Youtube De cuando tú llegas a un millón de seguidores Youtube te envía un regalo Que básicamente es esta placa Y hay muchos mitos alrededor de ella O sea, dicen que estaba ya en oro Que es oro Y pues básicamente vengo aquí Para saber el precio real Exacto Vamos a mirarlo La tenemos que quitar de aquí Ok Mira, está He sido un traviesillo Y ya he metido yo la punta A ver Sí, tú ves desde ahí Sin problema O sea, no te preocupes El problema es ese Que viene como muy, muy, muy pegado Es como un vinilo Es el amur Bro El mú está en terciopelo Me encantaría Me encantaría Me gustaría a veces limpiarlo Es verdad Adiós Vale, un momento Aquí tenemos un pequeño problemilla ¿Hay herramientas para solventar este problema? Sí Perfecto Llamar Dos millos Philips Porfa Ahí está Lo tenemos que sacar todo Esta grapa de aquí Claro Sí No era momento de sacarlo todo Sí, espera Lo puedo sacar así entero Y luego la pongo otra vez Uff No sé yo Eso Si lo hago Lo perdón Era de oro Pero el contagio un poco Claro Es pegamento Claro Es pegamento Es pegamento Cuanto menos Lo dejamos aquí A ver si podemos rescatarlo Igual O sea, no penséis Que ahora voy a dejar simplemente La placa así Yo soy una persona muy detallista Muy perfeccionista Y en cuanto sepamos El valor del precio De todo esto Voy a llevarlo a un sitio Para que me la restauren tal cual O sea, así de épico Allá va Sí, lo que estoy mirando De no romperlo Ahí está Le doy la vuelta Para que el botón no caiga Ahí, perfecto No, el botón no cae Sí, está en el tornillo Uuuu A ver cómo se ve sin eso Dope Buah, es que aquí nunca ha entrado ni el polvo, eh Siempre ha estado sellado del principio Es más bonito, sí, eh Sí, es mucho más bonito De hecho, estaría chulo en marcarlo directamente así La verdad es que está bobo Vamos allá Pensaba en hacer justo esta de mal Que siempre lo llevo Uuuu ¿Qué es eso? Bruno, me la esperaba así Me creía que por el otro no iba a ser redonda también No No, desde luego que no Vamos allá Vale, a ver Es una buena señal No, es oro Es un chapao ¿Es un chapao? Esto es Aluminio Mi decepción Creía que Que saldría de aquí como Si hubiera ganado la lotería No Ahora lo vamos a rascar si quieres Vale Para que veas como Esto Pero no No es Es un chapao Vale Y el precio más o menos ¿Qué crees que tienes de precio? Vale Vale lo mismo que un plástico Un chapao Ponemos un chapao de oro A lo mejor esto saldría 100 euros, Chema 100 euros, 150 euros Bueno, bueno Oye 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 Ya es algo Ya es más que cero Mucho menos de lo que he pensado Claro Yo digo A lo mejor vale No sé Mil Esto no sé qué pesa Pero esto Pesa Medio kilo Si fuera medio kilo de oro No, no Sería una pasta Ahora lo que vamos a hacer es ¿Ves estas rayas? Sí Esto es oro Todo lo que está rascado Y no sale con el ácido Es oro ¿Vamos a estar aquí? Sí, sí, sí Vale, perfecto Así queda mal Ahora lo pones a trabajar Aquí quien se sienta curra No es la... Ok, perfecto Dame la herramienta Que empiece No, déjalo Déjalo Así de nombre inteligente Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Rascaremos aquí Por la parte de aquí atrás Ok, perfecto Para que se vea Seguramente No se va a borrar Porque será un chapado Que estará bien Vamos a mirarlo Había mitos de que la placa valía Alguna valía 4.000 Otra valía tal Nada, ¿no? Es esta marca de aquí Es esta marca ¿Ves que dirías de color... ¿Cuál ha sido? Blanco ¿Ves que es color blanco? Ahora tiraremos el ácido Es un mal augurio, ¿no? Hombre, sí No te voy a mentir Ay, qué un agujito Bueno, no pasa nada ¿Ves? Que se ha borrado Que queda de color gris Sí Eso es que no es oro Claro Si fuera oro sería como esto de aquí, ¿no? Exacto Se quedaría así marcado Es un chapado La placa de oro no es de oro, bro Es la mayor decepción que me llevaba en mi vida No sé Me esperaba que por lo menos iba a tener una capita Aunque sea pintada Bueno, pintada no es de esta Es una capa, sí Es una capa de una micra o dos micras más o menos Es un chapado Pero no es oro Es un chapado de oro Y ya está No es oro macizo Pequeña, tío Me creía que hoy se iba a hacer mayor Pero no Sigue dependiendo de mí Oye, pero pesa esto, ¿eh? Esto puede pesar un kilo Sí, sí Perfectamente, ¿eh? Medio, un kilo, perfectamente Incluso dos Hostia No sabía que pensaba tanto Me creía que iba a ser como plastiquillo también, ¿sabes? O sea, estaba entre los dos extremos ¿O era? ¿Plástico o...? Eso es ¿Y qué es como aluminio entonces? Es como un... Sí, esto es... Pero pesados Sí No sé qué metal es Vale, lo vamos a montar otra vez Vale, perfecto 346 minutos más tarde Vale, hermanos Ya hemos salido de allí Y nos han dicho el precio de esto Yo me creía que aunque sea Iba a estar bañada en oro Pero resulta que no Que básicamente es como un chapado Y serían unos 100, 150 euros O sea, mucho menos Pero mucho menos de lo que esperaba Eso sí El valor sentimental que tiene esta placa Es infinito No solo por el valor De lo que significa Que es llegar a un millón de seguidores Sino que aparte Eh, bueno Habéis visto esos momentillos Que hemos vivido Yo y yo Juntos Eh, placa Ahora que estás libre ¿Te apetece si...? ¡No! Y mirad que por atrás También ha quedado súper bien O sea, me han colocado ellos También súper bien No ha sufrido ningún tipo de daño Así que estoy súper contento Ya sabemos cuánto vale Ya sabéis 200.000 likes en este vídeo Y todo el mundo suscrito al canal Para bañar esto en oro blanco Y que sea la única placa del mundo Real bañada En oro Y no solo en oro normal Sino en oro blanco O sea, lo más épico 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 O sea, lo más épico